¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noche sin Tregua, su programa de política con P mayúscula, desde aquí, desde Vino Mundo, en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta, ¿cuántas veces usted oye hablar de que el primer poder de la República es la Asamblea Legislativa? Desde esa perspectiva, quien la preside, quien la dirige, debería ser una de las figuras más importantes del acontecer nacional. Ser presidente de la Asamblea Legislativa tiene una gran responsabilidad. Más allá de dirigir el debate, es la figura que representa Costa Rica en muchos escenarios y a nivel nacional puede ser el reflejo de la Asamblea Legislativa. Sobre ese tema y sobre la importancia de ser presidente de la Asamblea Legislativa, hablaremos hoy en Noche sin Tregua. Ya regresamos. Hay nuevo presidente en la Asamblea Legislativa, usted ya está enterado de quién es, y lo hemos invitado de Noche sin Tregua al programa de la política con P mayúscula para compartir con don Rafael Ortiz Fábrega. Placer, don Rafa, tenerlo a usted aquí hoy en Noche sin Tregua, ya como presidente de la Asamblea Legislativa, pero ya sentado, ya después de varias sesiones. Bueno, don Clavio, para mí es un gran gusto poder compartir con usted y con todos los televidentes de un programa que los que nos interesa y los que estamos en la política siempre lo seguimos con mucho interés porque es un espacio en donde los temas se manejan de una manera, como usted bien dice, tratando de hacer política con P mayúscula. Eso intentamos. Así es que un gran gusto y muchas gracias más bien por la oportunidad y para todos los televidentes que nos están viendo hoy, este lunes, pues un gran gusto de verdad poder compartir y ver un poco qué viene en estos próximos meses. Que lo invito a que brindemos por la audiencia, por usted, por su familia. Muchas gracias. Ya regresamos. Acelerar innecesariamente, desperdicia combustible y reduce la vida útil del motor. Una actitud responsable al conducir da más seguridad y ahorra combustible. Conducir eficientemente es un acto de conciencia. Recuerde que antes de construir o remodelar, debe solicitar la disponibilidad de agua y los derechos del nuevo servicio en las oficinas de AIA. De lo contrario, usted está incurriendo en una conexión ilegal y se expone a multas y sanciones económicas y de cárcel. Usted no debe pagar a ningún funcionario público o personas ajenas a la institución. Denuncie estas situaciones de forma confidencial a la línea 229-6762. Un mensaje de acueductos y alcantarillados. El agua es vida. Cuidémosla. Restaurante Domenico. Un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea. Con variedad de ensaladas, carnes y pescados. Así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, hostes y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. El INA cumple 50 años de ser la llave del progreso en Costa Rica. Una institución cargada de logros. Más de 50 centros de formación. 2.000 programas técnicos. Cobertura nacional. INA virtual. Unidades móviles. Reconocimientos nacionales e internacionales. Primera institución en América Latina con ISO 9001. Cuarto lugar de América según WorldSkills International. Ganadores en olimpiadas de robótica. Y con toda la capacidad para seguir asumiendo los retos del futuro. INA, la llave del progreso. CAFÉ Y PALABRAS Porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM De lunes a viernes de 10 y 30 a 11 y 30 de la mañana. CAFÉ Y PALABRAS Chállate café con los politólogos Claudio Alpizar y Randal Arias Quienes con sus invitados y contenturios Le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. CAFÉ Y PALABRAS Porque la política sí importa. Por 89.1 FM La Superestación Un programa con aroma de café Y con sabor a gente CAFÉ Y PALABRAS A pasear ¿Y si fuerzan el portón? ¿Sí? No Tembló ¿Se dañaría algo en la casa? No Sí No El vecino La quema Se quemó mi casa No ¿Sí? No Mejor viva tranquilo con un seguro de incendio del INSS Instituto Nacional de Seguros Mucho esfuerzo como para desperdiciarlo en cosas tontas O hacer alguna mala inversión Entonces sí, me di cuenta de lo importante que era el hecho de ahorrar De esa misma planeación económica Entonces no solo la parte deportiva sino también es un estilo de vida, ¿verdad? Con don Rafa vamos a hablar de temas interesantes, oportunos de lo que es el Parlamento En el marco de lo que representa don Rafael para usted ser presidente de la Asamblea Legislativa Hay un buen amigo en común, don Randall Martínez, el dueño de Domérico Que un día de estos conversando me decía que si él encontraba una virtud en el nombramiento suyo como presidente de la Asamblea Legislativa Es que usted era obsesivo por el orden Que lo recordaba muy bien cuando empezaron a jugar golf Cómo se obsesionó por jugar bien el golf y que habían terminado siendo campeones nacionales o algo por el estilo Categoría bebé, no hay que rajar Digamos como decir en segunda división En segunda división por campeones Para alguien que aprendimos ya mayores no estaba nada mal Sí, pero a mí me llamó mucho la atención porque él decía que la obsesión suya por dominar bien el deporte Y que después tocó ser director creo que de la federación Sí, del comité de golf En la Asamblea Legislativa hay más de un hoyo de 19 A veces no llega hasta 18 Ya usted tiene un año de experiencia estar ahí No es tan complicado ser presidente como el primer año ¿Qué meta se ha propuesto usted? No es tan complicado el segundo como el primero Exacto ¿Usted piensa? Pienso que sí porque usted tiene un bagaje de conocimiento Ah bueno, desde el punto de vista de la experiencia de uno Sí, sí No del entorno Ah no, el entorno se va complicando cada año Sí ¿Qué es la premisa fundamental que usted quiere implementar en este Parlamento? Porque eso era un año Exacto Bueno, yo creo que efectivamente ese es el punto En un periodo corto de tiempo Porque un año en la Asamblea Legislativa pasa volando como pasó este otro Ahí las semanas son como un día largo, ¿verdad? Digamos de lunes a jueves es un proceso en donde las cosas ocurren muy rápidamente Yo pienso que a mí me toca en estos momentos por diferentes circunstancias que las podemos analizar más a fondo Pero si tuviera que sintetizarlo te diría Claudio que el objetivo primordial aquí es cómo lograr en Y aplicando un poco el símil del golf es cómo lograr en un entorno donde hay muchas trampas en el golf Hay trampas de arena y de todo y agua y viento y árboles y todo Cómo lograr unir voluntades para por lo menos conseguir objetivos concretos que el país requiere resolver No serán muchos pero deben ser por lo menos los que sean más importantes Y también pues obviamente los que tengan dentro de un orden de prioridades Los que definan, digamos, los diferentes bancadas y el gobierno Los más prioritarios Tal vez le pongo un ejemplo de lo que recién siento que dimos un buen primer paso Y que quizás creo que tal vez el gobierno puede entender que puede ser positivo Que nosotros estemos en esa posición en estos momentos Hay hoy y sin ninguna duda un tema que es fundamental Es el tema fiscal Y existen una serie de proyectos que están haciendo cola Hay uno que está generando controversia en estos momentos Por una serie de cambios ahí jurídicos Pero básicamente no había existido una comunicación De parte de las esferas altas del gobierno Digamos, de la persona del ministro de Hacienda Y de diputados que tenían, digamos, y en este caso que lo han Que se han opuesto con fundamentos jurídicos de peso Como lo ha hecho un buen amigo mío de hace muchos años De que estábamos en la universidad Una persona muy respetable como empresario, como jurídico Como es Antonio Álvarez de Santi Y a raíz de que don Elio nos visitó hace unos días Le decía yo, bueno, es que aquí solo conversando Y creo que lo importante es que comencemos en ese diálogo Y efectivamente esta semana hubo un muy buen acercamiento Creo que ambas partes quedaron satisfechas Porque, bueno, uno decía de parte de la bancada de liberación Que no había habido esa situación prácticamente en todo el año Pero fue un buen acercamiento Entonces, por ahí pienso yo O sea, lo primero es avanzar en construir esas confianzas Definiendo la agenda, digamos, los temas que son importantes Que son muchos, aquí podemos hablar de eso Pero si tuviera que comenzar por decirle ¿Cuál es ese primer objetivo? Es lograr un poco, es ser tal vez ese puente Desde esa perspectiva, yo dije Cuando usted es electo presidente O es nombrado candidato Para la Asamblea Legislativa Que era el mal menor del presidente Solís Lo planteaba desde la perspectiva Que usted había sido muy cercano al presidente Como jefe de fracción Tal vez había sido de los jefes de fracción El más cercano, el que más visitaba la casa presidencial Y eso le podía dar al presidente de Solís Algún grado de reposo Y de menos preocupación Sin embargo, cuando oigo al ministro Ahora que usted toca el tema fiscal Al ministro de Hacienda Decir que a él le da pena Le da vergüenza hablar con los organismos internacionales Sobre ese tema fiscal Que no hay una reacción Yo me devuelvo en el tiempo Y recuerdo que el ministro de la presidencia Y el propio presidente Fueron inclusive en su primer viaje Como ministro de Hacienda Perdón Don Melio Fallas Fue inclusive decir a los organismos internacionales Que Costa Rica estaba en una posición muy sana Y que no requeríamos una reforma fiscal En un inicio empezaron con ese discurso Sí Me parece que probablemente la lectura Que se tuvo en un inicio Incluso en la campaña Con el espacio de tiempo Que calculaban que no iban a implementar O a traer a la mesa Impuestos Se estableció un periodo de dos años Que en alguna medida O en buena medida Digamos, le tomaron la palabra Y efectivamente Parecía que Yo creo que eso es propio De las situaciones que se dieron en general De una falta de verdadero manejo De lo que era la situación en el país En ese momento Y la curva de aprendizaje Ha sido una curva complicada Donde ha habido en ese camino Muchos errores propios de eso Yo creo que el gabinete Que se formó en esas tres semanas Después de ese primer domingo de abril Al 8 de mayo Hubo muchas Hubo en realidad muchas Si se quiere Hasta improvisaciones O personas que no estaban Tal vez listas Para asumir eso De una manera Digamos como quien dice Aterrizar de una vez Conectados Y sin duda Lo que don Elio A mi me dijo esa frase En una reunión Pero le están echando La responsabilidad De la asamblea legislativa De algo que no promovió El ejecutivo Si Yo no sé En el contexto Yo le pedí una aclaración Sobre eso Lo que me decía Es que el país Como tal Tiene muchos años De no tomar esa decisión Porque esto no es una cosa De un año Y porque yo casualmente Pesqué un poco Esa afirmación Que no me pareció Justa Ni mucho menos Correcta Sonaba muy A los pilatos Era un poco Lavarse las manos Si Ponerlo de alguna manera Todavía está Podría sonar hasta Tal vez como Pasando un poco La culpa Él me aclaró Que no era Que tal vez había salido Un poco de contexto Que lo que hablaba Era que prácticamente En 20 años En el país No se habían aprobado Impuestos Que lo que él decía Era que iba Y les hablaba Entonces Que ellos lo que le decían Bueno pero es que Ya por varias administraciones Nos vienen diciendo Que ya vienen los impuestos Y que se van a dar Y en realidad Si ha sido Cada administración Ha tratado De lograr Que se apruebe Un paquete De impuestos Y no lo han logrado Incluso Con Con Bancadas Con mucho mayor De cantidad De diputados De gobierno Que ahora Este Ahora Usted sabe que Aunque fuera Usted dice Del mal Los menos Pero aún así No hubo mucha complacencia Un inicio De que sucediera Evidentemente El gobierno Quería lograr eso Pero él lo llama antes Incluso usted Ser electo ya Casi que tirando la toalla En relación a La posibilidad De ganar La salida Que bueno Que si íbamos a ganar Que si Quedáramos así Que él quería decirme Que no iba a ver Que él estaba En la mejor disposición Y yo le dije Igual Este A mí me tocó El año pasado Efectivamente Tomar Ser parte Ser jefe de fracción De un partido Que decidió Que había ganado El presidente Solís Con una diferencia Absolutamente Abrumadora ¿Verdad? Un 80% Era una segunda ronda Otras circunstancias Pero sea como sea El país Quería ese cambio Le dio el apoyo Y aunque Que se planteó En alguna medida Y se nos Se nos ofreció Hasta esta mismo Que sucedió ahora No nos parecía Que era el momento Ni el momento La coyuntura Digamos Para formar Un directorio De oposición Hace un año Evidentemente El pueblo De Costa Rica Quería que se le diera Esa oportunidad A un nuevo partido Un nuevo gobierno Una nueva manera De hacer las cosas Y nos tocó Pues Como mucha gente Decía que aliados Y si lo fuimos El primero de mayo Pero sin embargo En nuestro partido También se dio En nuestros diputados Y nuestras diputadas Luchas Bastante ¿Se sintieron ustedes En algún momento Traicionados En aquel pacto Que sonaba muy dubitativo Cosas que les decían A ustedes Que sí También les decían En algo totalmente contrario El Frente Amplio Que sí ¿No se sintieron En algún momento Como en una mesa De ping pong En realidad Le voy a decir algo Ahí no Ni siquiera ¿No pesó eso En ese cambio No, no Hay algo que pesó mucho Que fue todo el tema Digamos El tema central En este acuerdo Que hubo en mayo Del 2014 Que casi se trae Por la borda De que no lo hiciéramos Fue las condiciones Que se estableció El Frente Amplio Para darle el apoyo Al gobierno Que pasaba casualmente Ahí comenzó La historia De los famosos vetos O levantamiento La reforma procesal laboral Y el tema fiscal Ustedes Y Frente Amplio Tenían posiciones Totalmente diferentes Muy diferentes Y les habían dicho A los dos que sí Pues especialmente En el tema De la procesal laboral Y en el tema De presupuesto Fue Me parece Muy mal manejado De un principio Que es de lo que Yo creo que Tienen que evitar A toda costa Pero en el tema De la procesal laboral El acuerdo fue Que íbamos a trabajar Para que en ese año En ese año legislativo Del primero de mayo Al 30 de abril Del 2015 Se iba a buscar Una manera De solucionar Los aspectos Que el gobierno De doña Laura Chinchilla Había vetado Que fue algo curioso Porque incluso Cuando la procesal laboral Fue aprobada Por 45 votos El gobierno De doña Laura Lo apoyó Fuertemente En el plazo De que se aprueba A que lo va a firmar El ejecutivo Ahí Aparecen las desavenencias Con el tema Las huelgas Aparecen digamos Personas Del sector privado Que le hacen ver Que eso no es conveniente Y definitivamente Había cosas Que Que no eran convenientes Y que no lo son ¿Verdad? Que fue lo que nosotros En buena medida Tratamos Me tocó Negociar mucho Con el Frente Amplio Especialmente Con don José María Villalta Algunos de estos puntos Que se podían cambiar Porque yo creo Que la procesal laboral En un 95% Es una buena ley Ni siquiera es una ley Que fue hecha En la Corte Suprema Tiene un proceso De magistrados Que participaron En esto Viene incluso Desde la época De la concertación De don Miguel Ángel Rodríguez Cuando lo empezó El mismo ministro Y en síntesis Lo positivo de esto Es que reforma El Código de Trabajo Para que el proceso De El proceso De 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 litigio En materia laboral No Se arrastre Por 6, 7 años Una persona Que sencillamente Lo que quiere Es que se le paguen Sus prestaciones Y en esta Nueva tesitura Pues se está cambiando Incluso como se cambió En el código En materia contenciosa Administrativa Y en lo penal Y ahora se quiere hacer En otras ramas Es la reforma Digamos Hacerle un proceso oral Más expedito Lo cual va en beneficio Me parece a mí De la paz social ¿Verdad? Del país En donde se puedan Definir los conflictos No hay nada peor Que usted tenga Una situación En litigio Y que no se resuelva rápido Sin embargo El tema de las huelgas En los servicios Esenciales Es un tema Que definitivamente Pues preocupa ¿Verdad? Porque no puede ser posible Que ya lo vimos En aquella oportunidad Cuando se dio una huelga Con los anestesiólogos Etcétera O que pudiera incluso Llevarse hasta La misma policía Ese fue un tema Que sí vivió Porque se levantó El vento Vinomundo Es un lugar creado Para fomentar y cultivar La cultura del vino Nuestra gastronomía Se define como Fusión Mediterránea Es un sitio único En el país El cual posee La infraestructura Que asemeja La arquitectura Clásica europea Vinomundo Cuenta con varios Ambientes para disfrutar Restaurante Dos cabas Bar Y salones de eventos Vinomundo Donde el vino Se toma Con el alma Para información Y reservaciones Puede llamar Al teléfono 2249 4715 El INAH Cumple 50 años De ser La llave del progreso En Costa Rica Una institución Cargada de logros Más de 50 centros De formación 2000 programas técnicos Cobertura nacional INA virtual Unidades móviles Reconocimientos nacionales E internacionales Primera institución En América Latina Con ISO 9001 Cuarto lugar de América Según WorldSkills International Ganadores en Olimpiadas De robótica Y con toda la capacidad Para seguir Asumiendo los retos Del futuro INAH La llave del progreso Recuerde que antes de construir O remodelar Debe solicitar La disponibilidad de agua Y los derechos Del nuevo servicio En las oficinas De AIA De lo contrario Usted está incurriendo En una conexión ilegal Y se expone a multas Y sanciones económicas Y de cárcel Usted no debe pagar A ningún funcionario público O personas ajenas A la institución Denuncie estas situaciones De forma confidencial A la línea 229-6762 Un mensaje de acueductos Y alcantarillados El agua es vida Cuidémosla Respetar una señal Es un acto de conciencia Proporciona mayor seguridad En carretera Conducir eficientemente Es un acto de conciencia Una jaladita Un cigarrillo Dos cigarrillos Cuarenta cigarrillos al día Y así comencé Cuando consumía el tabaco Yo no podía fumar En los parques Los accesos Se cerraban Y terminaba uno aparte Como en una esquina Aislado Lo quité y lo quité Si no me hubiera perjudicado Dejar a mis hijos En la medida que yo Deje de fumar Les ayudo a crecer En salud Ya no se trataba Solo de mí Sino también de mi hijo Dejar de fumar No duele Si se puede Si se logra En sus 62 años La república Continúa evolucionando Para brindarle El mejor servicio Ahora los invitamos A explorar Nuestro dinámico Sitio web Como suscriptor Tendrá acceso ilimitado Desde cualquier dispositivo Como visitante Podrá acceder A 5 artículos Gratis al mes Adquiéralo ya Y obtenga El primer mes Por solo 99 centavos de dólar Suscríbase hoy Y viva La nueva experiencia Periodística Desde la perspectiva De lo que ha sucedido En los últimos días Con el parto De los sextillizos Usted como presidente De la asamblea legislativa Es padre De los sextillizos Son seis partidos políticos Que están hoy Agrupados En la asamblea legislativa Y como tal Deberá generar Una No solamente Una coordinación General con los 57 diputados Sino que también Con estos 31 diputados Que estuvieron Dispuestos a apoyarle Para presidente De la asamblea legislativa Encuentren ustedes Dificultades En temas fundamentales Porque Si yo reviso La historia De la unidad social cristiana La unidad social cristiana Siempre ha sido Quisquillosa Con más impuestos Y pienso que La figura De don Rafael Ortiz Para la unión de cámaras Para la UCAEP Debe ser interesante Como presidente De la asamblea legislativa En esa oposición A impuestos Ciertamente Usted nos representa A las cámaras Pero hay alguna Afinidad de su partido Con esas posiciones De la UCAEP Podríamos ver nosotros A un mediano plazo Se lo dice Alguien que cree En los impuestos Un socialdemócrata Convencido De tercera vía Eso sí Como digo yo Que creo que Si es necesario Una reforma fiscal El problema fue Que el gobierno Desde el principio La boicoteó Siendo un partido Que se definía Entre socialdemócrata Y socialista No hay ninguna duda Que el país Tiene Enfrenta Una situación fiscal Difícil ¿Verdad? Nosotros Este año Probablemente Vamos a pasar De un 6 Y la deuda pública Acumulada Ya va a pasar De un 40 40 y pico por ciento Esa es una realidad Con la cual Tenemos que vivir Ahora ¿Cómo la enfrentamos? ¿Cuál es la medicina Que le aplicamos a esto? Creo que La realidad De política Que impera E incluso Tal vez Aún en las diferencias Que se dan En torno a los sextillizos Que pueden ser Algunos les gusta Un chupón De un color Y otros de otro Uno está más debilitos Que ocho Ocho más Está más gorditos Pero todos Digamos En alguna medida Les gusta Les gusta Les gusta Que los traten bien ¿Verdad? Entonces En eso Si comparten eso Y quizás Ese hilo conductor Un poco Pasa por el tema De que Estamos todos De acuerdo En que No podemos pensar Ni podemos estar De acuerdo En que se venga A plantear Una reforma tributaria Sin que Sin que nos Enfoquemos En las causas Que generan O que han generado Ese déficit fiscal Hay los famosos Disparadores del gasto Que Nada ganaríamos Nosotros Imponiendo O sea Estableciendo nuevamente Una carga tributaria Más alta Que bueno Ese es otro punto Que si es solo el 12% Y en otros países La carga tributaria Es más alta Don Helio sostiene Que Y que los Que un estado social De derecho Como el nuestro Para continuar Con la prestación De los servicios Que la ciudadanía Que el pueblo costarricense Se ha acostumbrado Esa carga De un 12% Puede ser muy baja Pero las cámaras Dicen que no es 12% Que es un 20% Que es un 25% De la caja Que lo otro En eso Yo gozo Porque dicen Que los abogados Podemos tergiversar opiniones Pero igual los números Son bastante Son flexibles Se pueden Pero la realidad Es que Nosotros En lo que si estamos claros Es que no podemos Entretener Digamos Una posibilidad A corto plazo De aprobación de impuestos Sin que no Ataquemos De raíz Una serie De problemas De índole fiscal Que me parece Que el gobierno Por lo menos Ha tratado De plantear Digamos En lo que es Exoneraciones En lo que es El tema de pensiones Que incluso No sé si Tal vez Ha salido De la luz pública Pero están Totalmente de acuerdo En incorporar Muchos De varios De los proyectos Que ha presentado Doña Sandra Piz Que maneja Muy bien Ese tema Incluso Algunos de los temas Que tienen Aquí lo hablamos Con uno de los viceministros Y con Doña Sandra En un programa Ellos estaban Totalmente Comprendidos Francisco Pacheco El viceministro Correcto Eso Y de igual manera Lo que tiene que ver Con el tema De contrabando Con el tema De Y ese tema Del fraude fiscal Que ya sabemos Cuáles eran todos Los Peros Que se le Ponían al proyecto Lo cual Como abogado Estoy totalmente Claro De que las Observaciones Que hacían Que hacían En la comisión De Hacendarios Y que Antonio Álvarez Ha planteado Pues lleva toda la razón No podemos Quitarle La potestad Al poder judicial De resolver Esos temas Y que sean Vía administrativa Donde un buen día Vengan y se lleven Su carro O le embarguen La casa O sea No es Nuestro sistema De derecho No está Estructurado De esa manera Dicho de otra forma Don Claudio Hay que pasar Primero Yo no sé Si por donde asustan Tal vez por donde asustan Viene un poco Después Pero hay que pasar Por ese Por ese trance Que lo que yo le he dicho Al ministro de la presidencia Lo que le Igual a don Elio Y al mismo don Luis Guillermo Y lo que hemos hablado Entre nosotros Yo visualizo Un periodo ahora De estos tres meses De ordinarias Y extraordinarias Donde deberíamos Por lo menos Aprobar O aprobar Porque no Sacarlos rápido En comisión Cinco o seis proyectos De estos Y donde El primero de septiembre Que es un día Tal vez tan Casi Tan importante Desde el punto de vista político No se elige un directorio Pero marca mucho Lo que va a ocurrir El resto del año Que es el día Que se presente El presupuesto Un presupuesto De la república No puede llegar Un primero de septiembre Y tirarlo Como una bomba De un momento a otro Sorpresa A mi nunca se me olvida Tiene una posición Totalmente diferente La administración Solísa Para ese Primero de septiembre Diferente Y un poco Como decíamos Donde yo trabajaba Prevendida Un poco Lidia O sea Si usted es presidente De hacendarios Es comunicación política Prevender Prevender Yo invito a don Claudio Que es el presidente De la comisión De hacendarios Y vamos compartiendo Por donde va la procesión Donde van las cosas Y quizás usted me pueda Dar buenos elementos Que me puedan servir Y no una caja de Pandora Como pasó la vez pasada Bueno A mi nunca se me pudo olvidar De haber sido El 2 o 3 de septiembre El parqueo Donde yo estoy Ahí en el Sion Enfrente mío Parqueado Don Otón Solís Y íbamos caminando Una noche Y yo le pregunté ¿Y qué le parece Este presupuesto? Y don Otón Me hizo una cara Y dice No lo puedo entender Esto no Este Yo no estoy de acuerdo Que barbaridad Y bueno Yo desde ese día dije Aquí Viene una verdadera Batalla campal Porque como lo vi yo Desde lo que estaba Él de Impactado Digamos En la manera En que se había planteado Entonces Tenemos que pasar Por esa etapa De estos proyectos Tenemos que llegar A ese primero de septiembre En una En una comunicación Habiendo prevenido El tema Habiendo presentado Un presupuesto Que se ajuste A la realidad En la que estamos Y pasar Ese periodo Digamos Que en el hemisferio Norte Es ese otoño Que el año pasado Más bien Fue como un invierno Muy frío ¿Verdad? Desde septiembre A noviembre Esos septiembre Octubre Noviembre Que son tres meses Que si hay controversia En ese tema Eso inmediatamente Como 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 un terremoto Llega a todas las comisiones Llega al plenario Y afecta El buen Desenvolvimiento De la asamblea legislativa Si se maneja bien Si se maneja bien Con buena comunicación Si esos temas Se van encauzando Probablemente Va a llegar El momento En que tendremos Que discutir Cómo Cuándo Cuánto Quién Todas esas preguntas Que ahí es donde vienen Cómo vamos a definir La parte impositiva Yo pienso que Eventualmente Tenemos que pasar Por ese tema Gente del Banco Mundial Del Fondo Monetario Bueno Algunas personas No estarán de acuerdo Con eso Pero nos hemos reunido Con ellos En el año pasado Y reiteradamente Pues coinciden un poco Con lo que usted dice Pero eso es un tema Que aparte de ser Un tema técnico Es un tema Que políticamente Tiene muchas implicaciones Y si no se maneja Con mucha fineza Con mucha agudeza Va a ser difícil Y Usted lo vivió A lo interno Yo lo planteé En muchas ocasiones Yo sentía Que la administración Solís No tenía agenda Inclusive No mandaba Extraordinario No mandó Un grupo Ah bueno Ya llegó a enero Usted Que uno dijera Mira El gobierno Va por este rumbo Sino que inclusive Era Demasiados proyectos Pero no extraordinarios Que demostraba Que no habían prioridades Usted estando Como jefe de fracción De la unidad Lo vivió Ese escenario Viene ahora Un escenario diferente Que alguna gente Ha hablado De co-gobierno Y creo que La misma administración Solís Lo ha encontrado Que decir co-gobierno Es un poco De exonerarse De la responsabilidad De lo que pueda venir Puede ser cómodo Si Yo lo he definido Como una co-habitación E inclusive Estuve muy Muy de acuerdo En que El directorio Legislativo Preocupado Como costarricense Por esa falta De dirección Estuviera en manos De la oposición Sin embargo Cuando los adversarios Del PAC Hacen este pacto Días posteriores Costó Encontrar una agenda Concreta También Entonces daba la impresión De que Ni Los adversarios Ni gobierno Que se le criticaba Que no tenía agenda Tampoco tienen una agenda Muy clara Bueno Dos temas Lo que pasa En extraordinaria De enero Hacia abril Tiene un efecto Directo Desde todo el tema De la procura Procura gate Como pusimos O el coffee gate Porque todo empezó En un café Este Ese tema Repercute En el buen Desenvolvimiento El ministro De la presidencia Desaparece No hay un interlocutor Se va a Soleí Que sinceramente Era una persona Que hacía un muy buen Trabajo De día a día Ahí con las diferentes Fracciones Y hay una Total desconexión Ahí se pierde O sea Ahí no hay No hay una calle Que una zapote Con cueste moras O sea Don Víctor Trata y todo Pero no es lo mismo ¿Verdad? No es nunca lo mismo Eso por un lado Y efectivamente No hubo Una Un tema De agenda Clara Que eso nos hace A nosotros Desde ahí Comienza la inquietud Digamos En nuestra bancada De ver La necesidad De que el país Tiene de definir Esa agenda Y trabajamos Mucho en eso Y tal vez Ahí le aclaro Una cosa Don Claudio Como una semana Antes Semana y media Antes Nosotros Presentamos Esa agenda Que la elaboramos En conjunto Bancada Directorio político Comité ejecutivo Con cinco ejes Muy claros Y pusimos proyectos Que eran nuestros Pero claramente Diciendo Esto es una Agenda abierta El partido Liberación Había llevado Ya una agenda En las reuniones Creo que Yo a don Luis Guillermo Lo vi en febrero Y no lo volví a ver más Porque ahí incluso La conexión Cuando fuimos a una reunión En Casa Presidencial Ahí le planteamos Unos puntos de agenda Liberación Nacional Lo había hecho Si teníamos muy clara Digamos la agenda Me parece Los diferentes partidos Pero le soy sincero Y con la transparencia Cuando comienza A darse la posibilidad Que madura Esta situación De darse este acuerdo Porque incluso Unos días antes Parecía Que el PAC Tenía la posibilidad Con los otros partidos De continuar Si parecía que si ¿Sigue estar ustedes? Si nosotros Por lo menos Para tener más votos En una primera ronda Que eventualmente Los llevara a ganar Bueno pues que tenía Cuando salió José María Figueres Diciendo Que si Porque en liberación No había una voluntad En un momento dado Así como en un momento dado Nos dijeron Tómenla ustedes Antes de que José María Figueres Abriera la boca Pero ahí vino Ahí vino todo un tema Pues que con el respeto Que me merecen los compañeros Digamos De duda Si pero ahí hubo un problema Ahí hubo como un momento En que nos parecía Que ya nos iba a dar Habían otros partidos Que tenían Otros diputados Que tenían una cercanía Y entonces Se dio esa situación En los últimos días En la crisis interna Ahí del PAC Cuando no se sabe Si es uno Es otro O es Don Otón O varias candidaturas Que eso definitivamente Los debilitó Si se vio muy mal Y eso más bien hizo Que como que tomáramos Conciencia De la importancia De que De que teníamos Que tomar una decisión Sí, sí, sí Fue como el empujón final Para eso Sí, porque como yo les dije Bueno, el primero de mayo Una de las Lo que sí tenemos claro Cuando discutíamos Y es muy interesante Lo que sea ahí Sí teníamos claro Yo les digo Hay algo que está claro El primero de mayo Hay que venir No podemos decir Ese día no venimos Hay que tomar una decisión Y aún pensando No tomándola Es tomar algo Porque uno puede decir No, votamos solo por nosotros Pero eso puede generar Que un otro ¿Y por qué Rafael Ortiz? En la unidad Porque había muchos novios Para ser presidente Del parlamento Y se dice Que había mucha competencia A lo interno Que podía tener Una mejor Posibilidad De coordinar No solo con los Con los Con los Extillizos Sino también Con el ejecutivo Y ellos que pudiéramos Tener esa Esa posibilidad De diálogo ¿Verdad? Pero igual Cualquiera de los compañeros Que hubieran podido ¿Y no pactaron Como en la asamblea pasada Distribuirse la presidencia Para el próximo año Si continúa Que sea de otro partido No No se habló Porque nosotros Si no quisimos Y una de las razones Que mi amigo Don Juan Luis Jiménez Zucar Decía Ya llevan 15 días Llevan tanto Yo le decía No podemos hacer De esta elección Un tema de repartir puestos Tenemos que hablar de agenda Ahora lo que usted dice Es muy cierto Y usted hizo esa crítica ¿Qué es lo que ocurre? Y siendo absolutamente transparente Había una agenda de la unidad Había una agenda de liberación Probablemente había Don Otto Guevara Tiene otra agenda Mario Y a la hora Digamos De unirlas Al final Lo que decidimos Es mejor definamos Algo conceptual Digamos En el acuerdo Un acuerdo conceptual Y luego Nosotros Establecemos En lo que estamos ahora Porque al fin y al cabo En estos momentos Y hoy tuvimos Esa discusión De que ¿Qué es lo que Cabe ahora? Será una agenda 36 Que así se llama Porque es un artículo Del reglamento Como fue el año pasado Lo que se da ahí Es que cada partido Hace su lista del niño Plantea Digamos Estos son los proyectos Pero no hay ninguna Ningún acuerdo previo Entonces no hay ninguna Viabilidad política Y entonces Lo que estamos ahora Buscando es Yo les pedí Mándeme Los cuatro o cinco proyectos Que ustedes creen Busquemos esas coincidencias Temas que no sean Arreglemos el puente Que va a la Guasima De Alajuela O tal Que eso es muy importante Que eso es muy importante Que la gente empieza a sentir Victorias rápidas Exactamente Pero victorias rápidas Sobre temas nacionales Por ejemplo ¿Qué le puedo decir? Yo creo que todo el mundo Estaría de acuerdo En entrarle al tema Del tren metropolitano ¿Verdad? Sí, claro Eso es un tema Que es importante Temas de infraestructura Cómo definimos El tema Que le interesa a varios Hay impréstitos Y no reaccionamos todavía No reaccionamos a eso A desarrollarlo Y sin duda alguna Una inyección Si algo bueno Tal vez se hizo el año pasado La legislatura anterior Es que se aprueban Proyectos en infraestructura Que creo que si se logran Echar a andar Si se logran ejecutar Que ese es el gran problema nuestro Gana el país Gana don Guillermo Solís Ganamos todos Ganamos todos Entonces En ese campo Sin duda alguna Yo creo que En ese es el proceso En el que estamos ahora Me parece que Estamos Otro hilo conductores Que sean proyectos Que puedan generar De inmediato Atracción de inversión extranjera Por decirle Hay 26 convenios internacionales Muchos de ellos Que permiten O permitirían Una mayor seguridad jurídica Para el inversionista extranjero El convenio De inversiones con China Un convenio De doble imposición A nivel de De Alemania Que permitiría Que fluyan más los fondos Que se quedan ahí Van Se quedan Se quedan Nadie les va Entrando Entonces lograr Unos siete Ocho de esos proyectos Que nos logren avanzar Que nos Que den Esas victorias Y lo otro Sin duda alguna Es este otro tema Del tema fiscal De cómo De cómo se va manejando Requiere mucho diálogo Mucha paciencia Escuchar mucho Como a veces Me dice Me dice Laura Que me oye hablando Me dice ¿Por qué repiten Tanto lo mismo? Si ya lo dijeron Bueno Es que Es como parte De un proceso ¿Verdad? La política Bueno Entonces Igual va de vuelta Pero es como para que A veces la gente Tiene que Como Estar convencido De lo que se está haciendo Pero eso es así Para mí es todo un cambio Porque le digo Yo es En realidad Aunque tal vez Tuve que hacer muchas cosas Que las puedo ver Como políticas corporativas O políticas deportivas Este es un mundo Un poco distinto Porque el proceso De decisión Es mucho más Complejo Más lento Porque no hay una jerarquía Que pueda digamos Como definir Este es el plan De negocios De este año Y por aquí vamos Estos son otros Actores Mucho esfuerzo Como para desperdiciarlo En cosas Tontas O hacer alguna Mala inversión Entonces Me di cuenta De lo importante Que era el hecho De ahorrar De esa misma Planeación Económica Entonces No solo la parte deportiva Sino también Es un estilo de vida ¿Verdad? Vinomundo Es un lugar creado Para fomentar Y cultivar La cultura Del vino Nuestra gastronomía Se define como Fusión mediterránea Es un sitio Único En el país El cual posee La infraestructura Que asemeja La arquitectura Clásica europea Vinomundo Cuenta con varios Ambientes Para disfrutar Restaurante Dos cabas Bar Y salones De eventos Vinomundo Donde el vino Donde el vino Se toma Con el alma Para información Y reservaciones Puede llamar Al teléfono 2249 4715 Una jaladita Un cigarrillo Dos cigarrillos 40 cigarrillos Al día Y así comencé Cuando consumía El tabaco Yo no podía fumar En los parques Los accesos Se cerraban Y terminaba uno aparte Como en una esquina Aislado Lo quité y lo quité Si no me hubiera perjudicado Dejar a mis hijos En la medida que yo Deje de fumar Les ayudo A crecer En salud Ya no se trataba Solo de mí Sino también de mi hijo Dejar de fumar No duele Si se puede Si se logra Restaurante Domenico Un ambiente casual Y distinguido Que le ofrece Las especialidades De la gastronomía italiana Clásica Y contemporánea Con variedad De ensaladas Carnes Y pescados Así como Deliciosas pastas Frescas Hechas en casa Y un amplio Surtido De pizzas Hostes Y los especiales Del chef Contamos con un área Privada Para sus eventos Y reuniones Tenemos amplia zona De parqueo Le esperamos Todos los días De la semana A partir del mediodía Visítemos En Plaza Antares Frente a la rotonda De la bandera A pasear A pasear ¿Y si fuerzan el portón? ¿Sí? No Tembló ¿Se dañaría algo En la casa? No Sí No El vecino La quema Se quemó mi casa No ¿Sí? No Mejor viva tranquilo Con un seguro De incendio Del INSS Instituto Nacional De Seguros Yo recuerdo Que por allá Del ¿Qué sería? 2005 2006 Un artículo Grande Que escribí Para una revista Especializada En política Se analizaba Si la unidad social cristiana Me preguntaban Me dijeron Que hiciera un artículo Un ensayo Sobre si la unidad social cristiana Había muerto Yo recuerdo Que En relación a su partido Yo decía Que la unidad social cristiana Se encontraba En cuidados intensivos No En cuidados paliativos O sea que todavía No había muerto Que había que darle años Y Eso sí En cuidados intensivos Para recuperarla Pasado esa fecha La gente no vuelve A encontrar un triunfo Significativo Un trofeo Usted que sabe tanto De trofeos Deportivos No encontraba Un trofeo En las vitrinas De la unidad Llega su elección Como presidente De la asamblea legislativa Y uno en las redes Y en diferentes espacios Empieza a encontrar Un Un renacimiento De la vocación De muchos Sobre un partido Que había representado Mucho en sus vidas Pudiera ser que esto Genere un cambio Hay diferentes actores A don Rafael Ortiz Le toca ahora Ser como Como la figura Con una posición formal Más representativa De la unidad social cristiana Pero hay otros actores En algunos momentos A uno le da la impresión De que don Rodolfo Pisa No tiene la incidencia fuerte En la fracción legislativa Da la impresión De que En muchas ocasiones Hay diputados Como el diputado Rodríguez O el diputado Vargas Que se niegan De alguna manera De recibir instrucciones Desde afuera ¿Cómo ve ese juego Ya usted A lo interno De su partido? Vea Don Rodolfo Pisa Es una persona Muy respetuosa Del papel Que juegan los diputados Eso hay que decirlo Él es muy respetuoso Nunca Ha sido una persona Que llegue A imponer un criterio Llega Él es una persona Que busca convencer Me parece que En ese sentido Ejerce un liderazgo Que si se quiere Después de la historia De la unidad social cristiana En lo que hemos vivido Quizás esos liderazgos Estos tan de corte Vamos a decir Vertical ¿Verdad? Es parte de lo que En el proceso De renovación Del grupo Del que yo formé parte Cuando me Mis amigos Un grupo de jóvenes Muchachos Que hay que reconocerles Y que Si este partido La recuperación Que ha tenido Se debe a que Se animaron A asumir el control De la dirección Del partido Hace cuatro años Que fue todo este grupo De Muchos son diputados Gerardo Vargas William Alvarado Pedro Muñoz Que es el presidente Johnny Leiva Esos fueron los que Asumieron ese reto Rodolfo llegó después Cuando vino ya La candidatura Con el doctor Hernández Cuando él fue El digamos Rodolfo primero Y Rodolfo segundo Digo yo Rodolfo primero Y Rodolfo segundo Este Pero él Y sin duda Vamos a ver Siempre hubo Y es una realidad Que se dio Hubo Hay un poco Con estos Los cambios internos Que usted sabe muy bien Que es el único partido Que efectivamente Resuelve Las candidaturas A diputados De manera abierta Democrática En asambleas provinciales Algunos dicen Que eso fue una jugada Para que don Rafael Ángel No pudiera tener injerencia En la elección De diputados Provincialmente Bueno Él quiso tenerla Porque tuvo Sus tendencias Digamos en Alajuela Fue muy fuerte El grupo que la apoyó Y Y nos fue duro Digamos a mí Me tocó Duro Aún viniendo Yo le voy a decir Digamos No soy Pero sí Mi abuelo Fue una persona Muy cercana Al doctor Calderón Ocupó posiciones Importantes En los años 40 Mi padre Digamos Si tuviera que definirme Yo históricamente Vengo de una línea Muy De hueso colorado De hueso colorado Muy mariachi Sin embargo Y a don Rafael Ángel Le he tenido Y lo apoyamos mucho Y todo Pero Llegado este momento Cuando estos jóvenes Me hablaron Pues nosotros nos metimos En este tema Casualmente Porque Creíamos que no podíamos Dejar que el partido La lectura que se tuvo En ese momento Y lo que me hizo a mí Decir Me voy a meter Siempre vimos que era muy peligroso Que en algún momento El partido de liberación Iba a tener una caída Porque ningún partido aquí Ya lo vimos Difícilmente logra Y Se desgasta en el poder ¿Cuál iba a ser esa respuesta? En algún momento Parecía que ya el PAC Con un don Don Otón Y nunca A mí nunca me sorprendió Que digamos El Frente Amplio Creciera mucho Lo veíamos El descontento Crece sobre todo Cuando Rodolfo I Rodolfo Hernández Se hace un lado Se hace un lado El status quo En ese momento Yo no creo que tampoco Aquí haya un 25% De las personas Que tengan una Creencia Digamos De un socialismo De Estado Ni mucho menos Me parece que fue más Si hay una necesidad De buscar Una mayor igualdad Una mejor participación Pero esto es un pueblo Que cree en sus libertades Que cree en la libertad económica Temas que a veces En campañas No se discuten ¿Verdad? Nos vamos más Por otro tipo de mensajes Pero Don Rodolfo Don Rodolfo Volviendo a eso Ha sido una persona Muy respetuosa En esta decisión Tuvo mucho peso Él era de los que creía E incluso Nos convenció A más de uno Que era una decisión Importante Que había que tomar Si él estaba convencido De que no había que dejar De pasar la oportunidad Que no había que De presidir De presidir La asamblea legislativa Y de dar ese impulso Pero Él ha sido Ha guardado siempre Ese espacio Sin embargo Y hemos tenido diferencias En algunos puntos Lo cual Me parece a mí Que es sano En un partido Yo creo que un partido Que quiere crecer Tiene que tener La posibilidad De discutir De diferir De ahí van a salir Siempre Siempre buenas Buenas posiciones Al final La decisión La decisión que se tome Si creo Para que funcione Un partido político Aún los que no han Estado de acuerdo Deben respetarla Y todos juntos Para adelante Si no No funciona Hubo figuras Que pensando Que la unidad Desaparecía Y que no iba a tener Ni tres Ni cuatro Diputados En la elección Pasada Hasta se fueron A otras Huestes El caso Más llamativo Fue el del Exdiputado En ese momento Diputado Luis Fishman Que se fue Al acérrimo Adversario De la unidad De liberación Nacional A apoyar Un candidato Después sale La unidad Con la sorpresa De ocho diputados Y con una votación Muy significativa Y hoy vemos A don Luis Fishman Con ganas de volver ¿Se vale eso De cambiarse Tan fácil De camisa Y de repente Querer regresar Y llamar la atención Sobre un arraigo De un partido Que no se demuestra En la práctica? Eso tiene un costo Yo le tengo Un gran respeto A don Luis Sin duda alguna Es una persona Que ha contribuido Muchísimo En la historia De nuestro partido Me parece Que fue una decisión Quizás más Y se lo digo Porque me acuerdo Cuando él tomó Esa decisión Como un poco Desencantado Quizás De que cuando eso Él se fue con Roberto I Cuando él renunció Estaba en el candidato Del doctor Hernández Y él quiso colaborar Y me parece Que no lo tomaron En cuenta Eso generó Creo Un poco Un resentimiento Y luego Pues lo que Nos comentó En ese momento Que cuando eso Don Johnny Araya Hablaba de un gobierno De unidad nacional De la necesidad De generar una agenda Y en fin Tomó esa decisión Él fue De los fundadores Del partido Ha habido casos Donde figuras Figuras muy importantes En liberación nacional Se han ido Y han regresado Creo que nunca Son figuras Que pueden Quizás aspirar Ya a una presidencia De la república Pero bueno Me parece Que es algo Que como quien dice Uno se sale de la fila Y hay que comenzar Otra vez Pero yo no veo Como que Tampoco pues Igual muchos otros Se han ido Y las puertas Yo pienso Que el partido Regresan en las vacas gordas Regresan en las vacas gordas Si Eso pasa Pero bueno La política Es un poco así Sin duda alguna Don Luis Pues ahora No sé A qué nivel Querrá Digamos participar Asumo que Pues lo que quiere Es Él sí Vio con Muy buenos ojos Que se lograran Que lográramos Esas diputaciones De hecho Cuando pasó la elección Nos llamó Y puso a las órdenes Cosa que yo creo Que se dio Esas ocho Diputaciones Por el trabajo Que se había hecho A nivel de base Porque Aunque el partido Como usted dice Estaba en estado En cuidados intensivos Pero sí había Y se logró levantar Pequeñas estructuras A la abuela Tiene Y a diferencia Del 2006 2010 Perdón De 2010 2014 Hubo una renovación Y eran figuras Prácticamente Nuevas De los ocho diputados Actuales De la unidad Que no fue lo que pasó Ni en el 2006 2010 Ni en el 2010 2014 No, ahí fueron figuras Que Devenieron nuevas Sí, no Y en esas otras Pues fueron figuras Que fundamentalmente Fueron designadas Por la Por la cúpula Del partido Sí, la fórmula Funcionó Para la renovación Pero la fórmula Funcionó Y lo voy a decir Sinceramente Creo Porque a la hora De darse Esa competencia Interna A mí me tocó Organizar 112 Distritos Que tiene la provincia De Alajuela Nunca Un candidato Del cantón central Eso me lo han dicho De la provincia De Alajuela En los tiempos Idos Pasaba Yo creo que no llegaba Ni a Grecia Él trabajaba Ahí en el cantón central No quiero que se me vaya un tema Porque a veces nos va el tiempo Se va la Hay alguien que se fue Y no va a regresar Y fue el fundador Principal del partido Don Rafael Ángel Calderón Y resulta que Recientemente Sale un Pronunciamiento Del juzgado De Boicochea Si no me equivoco Donde Ciertamente En una Decisión De un juicio civil Se le exonera De algunas responsabilidades No vimos al partido Unidad social cristiana Con la cortesía De sacar un pronunciamiento Alrededor De mostrar alguna alegría Sobre lo que le sucedía Al presidente En ese momento Y paralelamente Ya conformado Otro partido ¿Cómo ve la figura Usted De don Rafael Ángel Calderón Furnier A futuro? Porque da la impresión De que Este pronunciamiento Y lo que viene Lo que puede continuar Que no sabemos Cómo va a salir En la corte interamericana De derechos humanos Podría darle Un empuje De participación Al presidente Y eso podría De alguna manera Separar A las fuerzas Social cristianas Bueno Muy buena pregunta Yo pienso Lo siguiente Yo creo que Don Rafael Ángel Tomó una decisión Desde la campaña Anterior Cuando en enero Él decidió Que se iba Del partido Lo interrumpo Pero también Esa decisión La tomó Cuando Rodolfo Hernández Que había sido Impulsado por él Prácticamente reniega Porque en ese momento Rafael Ángel Era visto Como Como una persona No grata Como que quitaba votos En lugar de sumar Pero en buena medida Don Rodolfo Hernández Le debía Y lo contradictorio De la política Es que Después de que renegó Hasta con un documento Un artículo En la nación Ahí están ellos juntos A veces en política Se perdonan cosas Que en familia No se perdonarían No se perdonan Bueno El doctor Hernández Renunció Nunca se me puedo olvidar A principios de octubre Rafael Ángel Anuncia Que se va del partido Bueno Ya se había ido El partido Digamos Había mandado Una carta de renuncia Hacía un par de años Pero había seguido Digamos Apoyando amigos de él Digamos En el caso de Alajuela Así lo hizo Y así me lo hizo ver Y era claro Que él estaba apoyándolos Este Tal vez No de una manera Tan oficial Pero eso Es la realidad ¿Cómo lo ves a futuro? No Yo creo que Él decidió Hacer Se fue Decidió Hacer otro partido En lo personal Las cosas que él vaya Logrando aclarar Y que vaya Logrando resolver Yo nunca le puedo Desear el mal A ninguna persona Y si él logra Resolverlos A nivel de la vía judicial Pues en buena hora Por él Y por su familia Creo que Su participación En la política Me parece Que Haber decidido Fundar un partido Así Otro partido No le veo Sinceramente Y puede que me equivoque Y con todo el respeto No le veo Una proyección A futuro Donde sea una fuerza Que pueda crecer Creo que La Costa Rica Del año 2015 Vamos a decir 2016 Son de zonas municipales 2018 Es muy diferente A la Costa Rica Que lo llevó A la presidencia En 1990 Yo no quisiera Pensar Que más bien Esto sea Un ejercicio En donde Sea más bien Una situación Donde vaya A tener un resultado Político Digamos Paupérrimo Creo que Don Rafael Ángel Ha hecho cosas Muy buenas Por este país Ha hecho cosas Que también Ha enfrentado Que ha tenido Que enfrentar Que las ha enfrentado Con Gallardía Que le ha dado La cara A las cosas Con dolor Para él Para su familia Pero las ha enfrentado Y eso también Merece Un reconocimiento Por otro lado Creo que Políticamente Me parece Que la contribución O lo que este partido Puede dar Siento que Me parece En estos momentos Que la historia Del país La diversidad Como se mueve Hoy en día Una juventud Que en el 18 En el 2018 El más Creo que Un 55 58% Totalmente renovada Va a ser de menos De 40 años Y no va a tener Muchos de esos Que van a votar Por primera vez Ven a estas cosas Como de hace mucho tiempo Y quizás De lo que se pueden acordar Es de algo Que tal vez No sea tan favorable Entonces yo siento Que Que la participación De él Sería mucho más positiva Porque es un hombre Inteligente Sagaz Que sabe mucho De política Que tiene Que tiene Probablemente Muy buenos consejos Pienso que Sería más Un poco Como lo ha hecho Tal vez Don Miguel Ángel Que ha permanecido Un poco al margen Pero que su aporte Su conocimiento Lo tuvimos en la asamblea Hace un tiempo Pues son Son muy valiosos Como lo todos Los expresidentes Pero yo creo Que este partido Y este país Pertenece a los jóvenes Hay que pensar Los temas Que se tienen que resolver Son temas Que se tienen que ver Ya con otros ojos Y Y usted tiene Una gran responsabilidad Sobre eso Bueno yo estoy Trabajando nada más Para abrir el campo A la cantidad de gente Que viene Como la punta de lanza Que la gente está viendo Hoy en Unidad Social Cristiana Pero lo vamos a hacer Siempre con mucho Amor a nuestro partido Yo me formé De joven De niño Sabiendo muy bien Lo que Este partido Le dio a nuestro país Las grandes conquistas Y hoy en día Pues tenemos que replantearlo Lo que es eso De cara a los próximos A las próximas generaciones Muchas gracias don Rafael Gracias a usted Claudio Un gusto tenerlo aquí En Noche sin Tregua A ustedes agradecer La presencia De un lunes más Acompañándonos Mañana a las 6 de la mañana Y a las 2 de la tarde Lo puede recomendar O volver a ver el programa Yo me quedo con don Rafael Cenando Y los invito A que se den una vuelta Un abrazo A la distancia Gracias Gracias Muchas gracias 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 Gracias